Un duro golpe a la banda a los flacos se logró con la jactura de Brandy Robinson Montoya Serna, principal cabecilla del grupo y quien sería el responsable del triple homicidio ocurrió en el Sermán Nuevo el pasado martes. Quiero darle las gracias a la Policía Nacional que en un operativo logró capturar al cabecilla de los flacos en el norte del Valle del Cauca son bandas que han estado discutiendo, peleando las rutas del microtráfico y eso lo que ha hecho es generar muchos homicidios que en muchas ocasiones ha generado daño a personas que no tienen absolutamente nada que ver con ello. Cakin sería la persona que ordenaba la materialización de homicidios contra integrantes del grupo delincuencia en común organizado en Nueva Generación en Anserma Nuevo y El Águila. Esta persona es la responsable del 90% de los homicidios en esta jurisdicción y que lideraba toda la comercialización de los expendios de estupefacientes en esta zona. Las autoridades insisten en la necesidad de denunciar si conoce información que puede dar con la captura de delincuentes, las cuales se pueden hacer a través de la línea 107. Para eso se están dando recompensas y esperamos que la ciudadanía también nos colabore. En la vía Cali-Candelaria se está garantizando la movilidad, pero ¿en qué consiste la estrategia de contraflujo vial? La alternativa implementada por la gobernadora Dilian Francisca Toro, que busca asegurar el flujo vehicular en las horas pico. La directriz de la señora gobernadora es clara, hacer mayor presencia en el puente Juanchito para prevenir posibles alteraciones en la movilidad. Implementarlo Cali-Candelaria, quiere decir que vamos a frenar Cali para darle salida a dos carriles, lo que es sentido Cali-Candelaria-Cali. ¿Cómo funciona esta medida? Que ya comenzó a aplicarse en la región. Con el primer laboratorio, que fue de cuatro minutos, logramos reducir una fila de tres kilómetros a dos kilómetros. Y en el segundo laboratorio, también de cuatro minutos, logramos reducir esa brecha hasta un kilómetro. Mañana, a partir de las seis de la mañana, iniciaremos nuestro primer contraflujo. La idea es realizarlo a las seis de la mañana, seis y media, siete de la mañana. Todo ello también previamente verificado con nuestra ayuda tecnológica, que es el dron, el cual nos ayudará a identificar en qué momento deberíamos de realizar el contraflujo. El plan de choque, que es liderado por la administración departamental, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Movilidad de Cali y de Candelaria, uniformados de la policía y el uso de herramientas tecnológicas que permitan garantizar un monitoreo permanente de la zona. Asimismo, la disponibilidad permanente de dos grúas, una tipo pluma para vehículos de carga y otra cama baja para carros livianos. Para evitar el reclutamiento de menores, el incremento de homicidios y extorsión, especialmente en municipios del centro y norte del Valle, la gobernadora Dilian Francisca Toro y la Procuraduría articulan acciones tras una mesa de análisis que se llevó a cabo en Tuluá. Las conclusiones más importantes, primero, es que se involucre el ICBF y también Migración Colombia en las acciones que se deben tomar en el departamento, cómo los jóvenes, niños, niñas y adolescentes están siendo instrumentalizados por estas bandas delincuenciales o grupos armados. Tenemos que evitar la deserción escolar. Nosotros vamos a emitir un informe producto de esta visita con unas recomendaciones a las diferentes autoridades de orden nacional, departamental y municipal, pero es sumamente alarmante que haya un nivel de deserción tan grande. Eso quiere decir que los niños, niñas y adolescentes de Tuluá y de los municipios circunvecinos se están dedicando a otras actividades que pueden estar siendo incentivadas por parte de los grupos armados ilegales. En la mesa de análisis participaron nueve alcaldes del centro y norte del Valle que resaltan la articulación interinstitucional. Siempre el apoyo de la gobernadora es fundamental para poder ser escuchados, tanto a nivel, no solamente departamental, sino nacional. Estamos trabajando articuladamente también con la fiscalía, con el ejército, con la policía, con el gobierno departamental. La gobernación del Valle del Cauca realizó la contratación de los entrenadores que se encargarán de trabajar con los atletas Valle Oro Puro que inician su preparación en la meta de conquista por tercera vez en los Juegos Nacionales para el departamento y alcanzar un cupo en los Olímpicos de París. Está garantizada la contratación de más de 280 entrenadores en 40 disciplinas deportivas convencionales y paralímpicas y de más de 75 profesionales del centro de medicina en todas las siete áreas del equipo interdisciplinar biomédico. Ellos serán los que estarán acompañando a nuestros atletas en el entrenamiento y preparación y competencia hacia esta nueva meta, desafío y reto que tenemos hacia el 2027. Ahora en ese momento muy agradecido con la doctora Lilian Francisca porque nos ha dado la continuidad laboral para así mismo continuar con los procesos que nos permitan en el 2027 volver a ser tricampeones nacionales porque somos Valle Oro Puro. En el primer trimestre del año se proyecta llegar a 310 entrenadores vinculados a Indervalle que además serán los encargados de detectar los nuevos talentos del Valle Oro Puro.